¿Qué onda gente? ¿Cómo andan? Espero que estén muy bien. Pues vamos a seguirle a esto de Zelda. Fíjense que voy a empezar desde el santuario para ir a recoger unas cosas que se me quedaron ahí en el camino, que nada más son piezas de corazón, nada importante, no me dio nada. La primera está acá, o no, o sí. Falta una. La otra. Podemos ir a dos lugares. La primera es al desierto y la otra es a la cascada. Me parece que me queda más cerca la cascada. Entonces pues vámonos a la cascada. Creo que acá no había nada, no. O si hay algo, mejor dicho, pero no sé cómo entrar. ¿Dónde era? A ver. Voy por acá a la derecha. Creo que ya me vine mal. Bueno, lo voy a seguir, no estoy del todo seguro. Creo que sí, me vine mal. Tengo que regresarme. Una vez me voy por acá a la derecha. Me acabo de acordar de otra cosa. Allá en el castillo de Hyrule hay un puente y debajo de ese puente hay un vagabundo que te da una botella. Una botella vacía, una botella vacía. Vamos a ver si ya está mi encargo. Sí, ya. Ahora sí los polvos mágicos. Los puedo echar sobre los enemigos y pues dependiendo de cual sea se transforma o muchas otras cosas como acabo de decir. Voy acá arriba. Vámonos, vámonos, vámonos. Tengo que ir a la cascada otra vez. Tengo que ir a la cascada otra vez. Creí, creí. No, por acá no. Pues sí. No, por acá no. Es por acá. Tengo que hacer una cascada. No. Creo que son las de arriba. vamos corriendo, corriendo, corriendo hola reggae ah ya, es en la cascada de la izquierda o no a ver sí, puede llegar por acá está, tenemos ocho corazones, lo cual es bastante bueno para estas alturas del juego y creo que sí lo voy a aventar literalmente según ya está por acá se me hace que me esté regresando donde mismo creo que sí es por aquí, o no sí vamos a ver, ya la regué no creo que pase nada sí, yo la tiré se supone que lo que tengo que aventar es el escudo para que me lo haga más fuerte el escudo, el escudo y no encuentro el escudo ahí está vamos a tomar un poco de café sí, yo la tiré disculpenme señorita dice que como le agrada mi honestidad me va a regresar algo mejor y sí, es la mejora del escudo ahora ya me puedo defender las bolas de fuego y ahora vamos rapidote a al castillo de Hyrule no sé no sé qué pasará si me voy por aquí a dónde llegué ¿acá qué es? ahí me acordé creo que aquí hay una hada a esta fuente le bueno le vas inventando rupias por cada 100 rupias que le eches si más no recuerdo te incrementa la cantidad de flechas o de bombas la regué miren ahí se me van incrementando vamos a echarle a 100 para que vean que no les miento no a o a ¡Gracias! Y ahora sí, ahí está. Prefiero bombas porque únicamente tengo 10. Dice que me las va a incrementar a 15. Y pues sí, ya me las subió. Pues nada más vamos por nuestra botella. ¿Saben qué se me acaba de ocurrir? Quiero regresar con esta hada. Para ver qué otra mejora me puede hacer. Se me hace que me puede hacer la mejora del boomerang. Vamos a ver. Sí. Más poderoso. Ahora sí, ahora sí. Ay, me atacó maldito. Vamos por acá rápido. Los atajos. ¿Dónde estoy? No, falta todavía. creo que ya hasta me pasé tomá, tomá, muere, muere vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver se supone que me debe de hacer daño con la espada, la verdad, pero no muere, 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 muere ah, caray, estoy bien perdido que onda what ok, no se que hice vamos por acá ok, me estoy perdiendo bastante a ver si puedo y no, no puedo creo que por acá ya debería de llegar más directamente hay sí creo que mejor me hubiera venido a mi casa desde un inicio maldita sea maldita sea maldita sea no puedo no puedo se supone que vi que por acá puedo sí ahora sí ven ahí está un vagabundo ya lo despertamos desaparece eso que está sin problemas pero esto es lo único que te puedo dar y creo que ahora si pues ya vámonos a la montaña de la muerte aunque sale más rápido sí hago esto ¿qué onda gente? ¿cómo están? espero que estén bien con la magia de la edición ustedes ya están viendo directamente lo que pasó después pero la verdad es que pasaron muchos días estoy un poco ronco porque no he hablado en varios días no es cierto la verdad me están enfermando otra vez entonces pues vamos a seguirlo aquí con el viejito déjame ir con este viejito para que me restaure la vida no manches 28 rupias exactamente lo mismo que tengo en mi cartera y si tengo rupias pues porque no tengo dinero vamos a ver con el boomerang oigan y si no me acuerdo hacia dónde tengo que ir oiga yo creo que me acuerdo o no o no eh Sincera y honestamente, no sé por qué Link tiene el cabello rosa, ¿no? Se me hace raro. Conejito. No puedo hacer nada. Agarró mi espejito mágico. El literal es un espejo mágico. Magic Mirror. ¿Qué hice? ¡No! No, ¿por qué me pasas todavía? Mensaje de WhatsApp. Por favor, Paco, no te caigas. No te caigas. Se supone que esta castilla es el más difícil de esta primera parte. Ah, mira. Ah, y nada más me dijo que puedo... Puedo salirme de los dungeons. Puedo salirme de los dungeons, utilizando el espejo mágico. Un mapa luego, luego. Eso es bueno. Lo único que hice este anuncio es que puedo hacer esto. Me regreso al inicio. El calabozo. Pues me imagino que sí debe servirle algo, ¿verdad? Por acá. Creo que ya no puedo hacer nada. Vamos a dejarlo así a ver qué pasa. Vamos primero arriba. Tenemos que tener cuidado con esto. Según yo lo tengo que dejar así, en azul. Según yo... ¿Qué onda ya? Luego, luego. Tres. Pero pues no puedo hacer nada aquí. Entonces, vamos a regresarnos. Lo abro. Voy a ir así. A ver qué pasa. ¿Qué onda? ¡Ah, mira! ¡Ah, mira! Recuerdo que en este juego, no se crean, bueno en un juego de Zelda había un jefe, o en varios juegos de Zelda Uno de los jefes es un gusano como el que me andaba partiendo la mouse Espérate, hacia donde tengo que ir What? Ah, estoy perdido Si me quedo por acá No Se supone que acá, aún no hay nada Si me quedo por aquí No Oficialmente estoy perdido ¿Qué onda que tienes que hacer aquí? Ay, perdón Esto es raro, esto es raro Un pequeño lagueo ahí Lo hice perder como dos minutos de su vida Lo hice perder como dos minutos de su vida Ay, ay, ay Ay, ya que hora se acaba esto Eso sobrevivo Ay So-bre-viviré Ja, ya de aquí no creo Ay Ay Ah, mira Me dejó así por si las dudas ¿Qué pasa? Ah, caray ¿Qué? ¿Qué? Dame vida ¿Qué onda? No me dan vida Me imagino que debo hacer esto, ¿sí? Vamos a ver Vamos a ver El reino El reino del rey sacre Por acá no Creo que era la derecha Tengo muy muy mala memoria si era la derecha Vamos a utilizar la llave maestra No me dan corazones Ay se cayó Dame mi corazón no manches me caí Lo bueno es que ya no hay nadie Corazón, corazón, no hay corazón Mira hay una especie de glitch Ay bueno uno Ya salgo Ay ¿Por qué no me dan corazones? Si me pongo por acá Ven gusanito, gusanito, gusanito Pues vamos a seguirle La brújula Mórete Ay, pasa por ahí, pasa por ahí Por la espalda Por la espalda Por acá Vamos a ver Sahasralla ¿Qué? Ni siquiera sé cómo se pronuncia El nombre de ese sabio Bueno Nos dice Que en esta torre hay escondida Una Orbe Perla La cual tiene la habilidad De no hacer que nos transformemos en conejo Cuando vayamos al mundo oscuro Ay esto me recuerda a marihuana Ay que pido, que pido, que pido, que pido Que pido Prénganse, prénganse, prénganse Como cholo de tepito Ay no manches Que idiota Como los cholo de tepito Ah caray Muerte 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 Siento que dejé de lado muchas cosas, voy a ver si me puedo revivindicar un poquito, como esa, esa cosota. Francisco Eduardo, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás dejando cosas importantes atrás? Voy a ir arriba y más o menos está por aquí. ¿Estará por aquí? ¿Y aquí qué? No es nada, según yo sí está por aquí. Está, ya tengo la perla. Pero, pero, pero... Tengo que dejar... No, pues es que no piensa que trae el boomerang, ¿verdad? Pero no, no lo trae. Ahora sí. Ah, tenemos que dejar los bloques azules hacia arriba, chavos. Y es por esto. No manches. Ah, sí, ya estoy aquí con el jefe. No sé cuántos golpes les tienes que dar, como 6 u 8. Y es el maldito gusano que les decía hace rato. ¿Si no? ¿Su punto débil creo que es la cola? Ah, ah, ah. Vete, 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 vete. ¿Le podrás dar acá? ¿Cómo la ve? Tal vez no. Ah, no, no. Users. No. ¿No? no manches no manches porque maldita sea está muy muy raro siento que me faltaron de hacer un chorro de cosas yo no voy a acordar si lo hagan eso bueno, aquí sí hubiera estado mejor que hubiera conseguido no 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 ¡Muy por acá! 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 No mames, no mames No mames Ah, lo maté por fin Uff, por fin No manches No manches Vieron el nivel de concentración que tenía Ni siquiera estaba hablando Y lo maté pura chiripa Así que puedo ir a conseguir La espada maestra El problema El problema Es que me voy a tardar Esa es la herida aquí para conseguir la espada maestra O no A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Me voy por aquí ¿Qué? Eh, puede ser esto Un beso Un beso Un beso Un beso Creo que eso hubiera sido lo mejor desde un inicio. ¿Dónde está el santuario? Primero voy por la espada maestra. Muerte, 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 muerte. ¿Y ahora qué no? Necesito corazones. Te aparecen los corazones. Es como cuando necesitas un taxi. Cuando no necesitas taxi, hasta pasan y te pitan y se detienen y te preguntan si quieres taxi. Pero cuando quieres un taxi, No, no, no hay ninguno. Está chida la canción. Matar con la espada. Matar con la espada. ¿Puedo ir? No sé a dónde puedo ir. Vamos a ir por acá. Muerte. Y olé, ¿qué hay acá? Creo que ya lo tengo, sí era una pieza de corazón El primer juego De esta franquicia de Legend of Zelda En incluir la espada maestra Dice que con esta espada puedo reflejar Los poderes del mago El destino de esta tierra está en tus manos Por favor, Link Y... Y... ¡Ay! ¡Ay, no manches! Este es un pequeño ladronzuelo de rupias Creo que me voy por aquí, sí Ahora se mueren de solos Todo eso Esto sí es poder ¿Qué es esto? El bosque perdido El bosque de las ilusiones Ahora sí Vamos al santuario Voy a ver qué... Qué show Uy Llegaste tarde He fallado Los soldados la han secuestrado Ellos la llevaron al castillo Bueno... Bueno, debes encontrarla antes de que el mago desate su magia Por favor, tú eres la única esperanza Achis ¿What? ¿She murió? No sé ¿Se terminaron por tú? Tal vez Super ¡U've! Eso no me lo sabía ¡Cállese! Deja, me voy a trampar. M9s. Acá no hay nada. Acá no hay nada. Acá no hay nada. Acá... Ahí había una bomba. Creo que acá se ve algo. Bueno, dejan consigo... ¿Qué? 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 Ok, no sé dónde está. Oh, no. No es cierto ya. Ya no acordé. Está... Se me aportó el castillo. Mira nada más. Queda rompias. Uff. Uff. Olvídenlo. Todo sirvió. Olvídenlo. Todo sirvió. No lejos. Todo sirvió. O no lejos. Okay. Ok, tenemos que ir hacia arriba. Vamos a hacer un shock de la mano. Ahora sí. Ahora sí, chavitos, hasta aquí voy a dejar esto. Gracias por ver el video. Obviamente lo van a ver editado, ¿verdad? Porque si no... No, pues ahí se quedan viendo como una hora de intentos matando al menigo gusano. Pero bueno. Estamos viendo hasta la próxima. Gracias. Suscríbete si te latió este rollo. Si no, un like. Gracias y hasta la próxima.